Hola a todos, bienvenidos a este programa Atria. El programa Atria es un protocolo de actuación sobre el paciente con enfermedad vascular arteriosclerótica. Como bien se ha definido, determinar el paciente con enfermedad vascular arteriosclerótica es un reto y para ello tenemos que cuantificar cuál es su riesgo mediante una analítica. Sí que es verdad que hay una gran variabilidad en los distintos hospitales a la hora de pedir un perfil lipídico para determinar cuál es el riesgo de los pacientes con enfermedad vascular arteriosclerótica. Y uno de los proyectos, una de las fases de este proyecto es que intentemos unificar en todos los centros, en todos los centros que tratamos a los pacientes con este tipo de patología, la misma tipología de analítica. Y así podemos ver que en el paciente que ya ha sido diagnosticada de enfermedad vascular arteriosclerótica vamos a solicitar un perfil que llamamos EVA1 o EVA diagnosticada. Si el paciente está en una situación aguda llamaremos EVA aguda o EVA2 y el paciente ya postagudo, es decir, el que ha tenido ya un episodio cardiovascular agudo y que tenemos que, digamos, controlarlo en consultas externas posteriormente, la solicitud analítica será EVA3, aquel paciente con ya enfermedad arteriosclerótica que ha presentado un síndrome coronario agudo y vamos a seguirlo en las consultas externas. Las características de estas analíticas tienen que ser uniformes y para ello hemos llegado a un acuerdo con los analistas de nuestra comunidad valenciana junto con el documento de consenso que todos conocéis de Teresa Arrobas. Y así tenemos que el paciente con EVA1, es decir, aquel paciente diagnosticado de enfermedad vascular arteriosclerótica, pues necesita que, y además por este orden, que se determine el LDL, los triglicéridos, el HDL, el cociente triglicérido de HDL, el no HDL y la lipoproteína A al menos una vez en la vida y esto con una cadencia semestral. Cuando el paciente presenta un síndrome coronario agudo o una EVA que llamamos EVA aguda, el perfil lipídico es muy parecido al anterior pero hay algunos cambios. Por ejemplo, añadimos la hemoglobina glicosilada. Todo esto lo tenéis en el protocolo bien resumido y se recomienda la realización en las primeras 24-48 horas de haber tenido un síndrome coronario agudo y luego en el seguimiento ya utilizaremos la EVA3 que es también parecida a las anteriores pero que incluye, puede incluir también las apolipoproteínas, la lipoproteína A y la B. También es importante que estas analíticas estén con esa nomenclatura en los distintos servicios de análisis clínicos, EVA1 diagnosticada, EVA2 aguda o al ingreso y EVA3 postaguda o en el seguimiento ambulatorio. Es también importante que los niveles de normalidad estén descritos también en los resultados analíticos. Así, por ejemplo, se recomienda que en el perfil lipídico cuando determinamos el LDL el objetivo aparezca menos de 55 miligramos decilitro y si se puede más allá de una reducción del 50% de los valores iniciales y así con todas las determinaciones en relación al paciente que ya ha presentado un episodio vascular agudo. Y aquí, bueno, un poco entraría dentro de la ruta asistencial donde determinar y con qué cadencia cada una de las analíticas que os he comentado. Muchas gracias.